pues bien bienvenidos amigos de la covacha este unboxing en donde en esta ocasión les traemos ni más ni menos que a nuestro Colossus de la línea Marvel selecta. Acompáñenos por favor. Pues bien, esto es un buen trabajo con el alambre que traía nuestra figura. Pues aquí tenemos a nuestro Colossus de la línea Marvel select. Vamos a ver que también viene esta figura. Lo primero que podemos observar es nuestra hojita de licencia que todos los Marvel select traen. La verdad podemos observar que es una figura muy bien realizada en todos los sentidos. Sin embargo, se pueden percatar de que no tiene muy buen equilibrio a diferencia de otras de sus pares. Pues bien, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos una figura muy bien este trabajada en todos los sentidos. Tenemos articulación en el torso podemos o nos permita moverla sin embargo, no tenemos articulación en la cintura. Ese es un punto interesante articulación en la cabeza está perfecta. Una articulación en el brazo y otra en el codo que está muy dura. Otra en la muñeca. Perfecto. En las piernas tenemos articulaciones en las ingles. Bien, están muy bien montadas las articulaciones como pueden observar. Sí, tenemos por aquí alguna rebaba. Vamos a ver si la alcanzan ustedes a percibir. Ahí se ve. No es muy bueno, pero vamos a ver luego cómo se la pudiéramos quitar. El trabajo del modelado en la figura es espectacular, es genial. Se pueden observar los trazos del acero orgánico que cubren el cuerpo de Colossus y las rodilleras perfectamente bien hechas y bueno, algo que no me gustó mucho, pero pues bueno, ya es cuestión de de gusto de cada quien. Es un plástico que está montado sobre sobre el cuerpo. Muy bien. En cuanto a la cabeza bueno, pues podemos observar que está muy bien elaborada. Perfectamente bien pintada. eso es un trabajo muy bien hecho por parte de Marvel Select. Colossus, pues es el es la representación clásica de Colossus. Y vamos a ver su accesorio. A ver, a ver. Lo que lo sacamos, traemos uno, dos, tres, cuatro partes para la base. En la parte de atrás, traemos una plancha del cuarto de peligro. está impresionante. El accesorio está muy bonito. Pintura metálica totalmente y no se puede mover. Esa es una desventaja total. Y bien, pues a diferencia de lo que se puede llegar a creer, Colossus no es uno de los cinco mutantes originales que aparecieron en X-Men número uno. Ni siquiera apareció en X-Men número dos ni número tres. Colossus apareció, sino hasta cuando fue rescatada la serie en el Gen Size X-Men número uno. Y bien, pues es en este Gen Size X-Men número uno en 1975 cuando tenemos la primera aparición de Peter Nikolievich Rasputin alias Colossus. Este título fue escrito ni más ni menos que por Len Wayne e ilustrado magistralmente sin lugar a duda por Jill Kane y Dave Crocom. ¿Sí? Es muy fácil conseguir este título. De hecho, por aquí yo tengo una edición True Believer del Gen Size X-Men número uno que ni es giant, ni es original, pero nos sirve para repasar rápidamente el origen de Colossus. ¿Sí? Y cómo se une con nuestro buen amigo el profesor Charles Xavier. Por acá tenemos un número donde explorar el pasado de Colossus. Es el Uncanny X-Men número 124. Y en él, pues el malvado Arcade le lavó el cerebro y lo hizo creer que era un héroe ruso llamado Proletario. En vez de un integrante de los X-Men era un mundo sumido en la plena Guerra Fría y la imagen de Colossus con las insignias rusas resaltadas era tan imponente como utópica. La verdad, en los ochentas, imagínense, en plena Guerra Fría y con estos títulos en los X-Men pues eran indudablemente algo interesante. Y pues bien, llegamos a los noventas. Quien no recuerda la icónica portada del X-Men número 1 de Jim Lee. Y pues en él obviamente figura uno de los mutantes favoritos que era Colossus. Con los noventa llegó, sin lugar a dudas lo que fue una de las peores etapas para los mutantes y fue el llamado Virus Legacy. En él, o con él, Colossus pierde la vida. Sin embargo, Joss Whedon y John Cassaday lo traen de vuelta en su corrida de Astonishing X-Men. La verdad es que fue un gran rescate el que hicieron de este personaje, de este gran mutante y se los agradecemos muchísimo. Si han tenido la oportunidad de leer todos los 24 o 25 números de Astonishing X-Men saben a lo que me refiero. Si no han tenido oportunidad de revisarlos, chéquenlo inclusive hay un Motion Comic y recuerdo que está en Netflix. Recomendadísimo. Pues bien, llegamos a la etapa de la comparativa. En esta ocasión vamos a comparar nuestro Colossus Marvel Select con nuestro Colossus Marvel Legends de Toy Biz y con nuestro Colossus Marvel Legends de Hasbro. Pues bien, el primero es nuestro Colossus Marvel Legends Toy Biz. como ustedes se pueden percatar el trabajo en el modelado de la figura es sin lugar a dudas genial. Por aquí, desafortunadamente se me lastimó la figura y se le cayó esta rodillera. De ahí en más, es una excelente figura que desafortunadamente con el paso del tiempo ha perdido firmeza en sus articulaciones. Es muy difícil posar mi figura y creo que este se siente se siente mal se siente muy mal porque el rostro el cuerpo las articulaciones inclusive tiene articulaciones en los dedos es es algo súper súper bien bien valorado. La parte de atrás pues todo el esquema del modelado muy 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 musculoso se nota bastante bien el trabajo de modelado de de Toy Biz. Nuestro Colossus Marvel Legends recientemente sacado en la web de Warlock todos lo esperábamos cuando se anunció todos lo esperábamos con el traje clásico desafortunadamente Hasbro nos trajo una versión moderna que se ve bastante bien la verdad el tema de del corte y la barba lo hace ver bastante bastante bien tiene muy buen equilibrio la figura como ustedes lo podrán observar que ahí se me caía y volvió a tener su pose de equilibrio bien bien esculpido la verdad bien pintado y qué es lo que hubiéramos esperado bueno pues yo hubiera esperado más tema de acero más un esculpido más asemejado al acero dentro del uniforme pero pues no no fue así de ahí en más es una excelente figura sumamente recomendada también para para tu colección y pues vayamos con el Colossus que nos atañe que es ni más ni menos que nuestro Colossus Marvel Select chequen cómo se le refleja la luz en la pintura es una genialidad la verdad es que sin lugar a dud les puedo decir que es la mejor de las figuras de Colossus hasta la fecha me atrevo a decirlo sin tener el Colossus Marvel Legends del Tupac con Huggernaut sin embargo creo que se la lleva de gane pues bien muchísimas gracias por habernos acompañado en este unboxing review de Colossus Marvel Select este fue el tío JJ para la coacha denos like recomiéndenos y déjenos sus comentarios en el vídeo hasta pronto que se contenido en el